¡Qué cantidad de gente! Sí, yo no lo puedo, insisto, no lo puedo creer. No puedo creer el festejo como si no existiera el coronavirus. Sí, es rara la manera, en realidad, porque bueno, si hacían una fiesta y demás, podía juntarse. A ver, no queremos, y ya lo saludamos Marcelo, pero no queremos ponernos en el lugar de acusar, porque hay mucha gente que estaba harta del confinamiento, y muchos que la pasaron mal económicamente hablando. Pero de ahí a festejar como si no existiera el coronavirus, a mí me llama la atención. Sí, y los argumentos, ¿vio? También de la gente, bueno, que eso tiene que ver también de nota a lo que pensaban todos los que estaban ahí. La verdad, eso tiene que terminar, las libertades y demás, que era lo que se argumentaba en la nota. Me parece que no estamos haciendo el foco en lo que realmente acontece. Vamos a Sevilla, vamos a España. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Buen día para vos. Buen día, ¿cómo andan? Hola Marcelo, decinos, ¿dónde estás? ¿Qué hora es allá? ¿Qué temperatura hace? Porque venimos de un informe donde estábamos viendo a toda la gente amontonada en las calles y demás. ¿En Sevilla se dieron estas juntadas también? Tal cual. Acá son las 8 menos 20 de la mañana. Hace una temperatura de 15 grados. Normalmente por la mañana está fresco y, bueno, durante el día hace mucho calor. Pero sí, es como bien decían ustedes, en todo el país mayormente fue así, ¿no? Veníamos con un toque de queda a las 11 de la noche y era raro porque ya a las 12 se habilitaba el poder salir. Así que era guardarte una hora y, bueno, pasó como bien dicen ustedes, ¿no? En las plazas bastantes concurridas por jóvenes fue así. Fue lo mismo que se vio en todos lados. Lo digo porque lo he visto por las redes sociales, ¿no? Y el discurso ese es el que un poco comentan ustedes. Que los chicos, normalmente la gente más joven, ¿no? Estaba muy cansada, muy saturada. Y, bueno, o sea, no es una justificación, ¿no? Pero, bueno, es lo que se está viviendo acá. Como argentino residiendo en España, ¿qué te pasa a vos con esto que acabamos de ver y que vos también viviste en Sevilla? Hay miedo, digamos, hay miedo de un rebrote, de una posibilidad de otra ola de coronavirus, de que estas juntadas, que parecieran sin control, más allá de que ayer hablábamos con otra persona que vive en otro lugar de España y nos contaba que había multas muy fuertes y muy altas para los que no cumplían con el distanciamiento y el tapabocas. Pero, digo, ¿genera temor esta forma de festejar el fin del estado de alarma? La verdad que sí. Acá, específicamente en Sevilla, hay mucha población grande, mucha población adulta. Por lo que se comenta, sí, los rumores son que no están muy de acuerdo, ¿no? Solamente la gente joven, digamos, está como contenta con esta medida, ¿no? Ya que la gente más grande por ahí preferiría que siga un poco todo igual como estaba antes o con un estado de alarma, ¿no? Porque la verdad que esto empieza a subir. Mismo ayer hubo 13 muertes, que es el segundo pico más alto desde que arrancó la pandemia aquí en Sevilla, ¿no? Si bien es poquito, pero para acá, para esta ciudad, es como medio alarmante, ¿no? Que ya ver como que ya empiezan a subir de nuevo los casos y los contagios. Básicamente eso, mucha población adulta que no está de acuerdo, ¿no? En Sevilla igual se vivió todo, teniendo en cuenta, ¿no?, que se dividían en zonas y estas zonas tenían más restricciones que otras. En Barcelona la gente lo sufrió mucho. Pero te quiero preguntar, ¿cómo se vivieron las restricciones en Sevilla? ¿La gente era un poco más consciente? ¿Había un disparador de números de casos? No, yo creo que la gente fue bastante consciente. Ellos tuvieron un toque de alarma durante todo un año, por eso no el motivo que dicen como que estaban cansados y por eso fue un poco el motivo de la celebración, creo yo, ¿no? El estar tanto tiempo con un horario impuesto y demás. Eso fue un poco lo que celebró la gente en todo el país, digamos. Pero realmente sí se venían cumpliendo siempre todas las medidas que se imponían. Muchos estados de alarma, de toques de queda, perdón, que iban cambiando el horario de acuerdo, ¿no?, a la cantidad de contagios que había y demás. Y lo que comentás acerca de la policía, es verdad. Por ejemplo, si a mí me veían ahora sin la mascarilla, era una multa y las multas van de los 200 euros para arriba, así que era bastante cara, ¿no? ¿Qué haces vos en España, Marcelo? Nos contás un poco tu vida en España. ¿Cuándo llegaste? ¿Siempre estuviste en Sevilla? ¿Estuviste en otro lado antes? No, el año pasado estuve haciendo una visa que tenemos los argentinos, que se llama Working Holiday en el país de Dinamarca. Y bueno, se terminó, duró un año. Así que ahora estoy en Sevilla haciendo un voluntariado, que prácticamente es un poco intercambio de habilidades, a cambio de trabajar unas horas por semana a cambio de hospedaje y alguna comida o desayuno y demás. Que realmente sirve si uno quiere viajar de una manera económica, digamos, conocer nuevos destinos, ahorrando y demás. Está muy buena esa posibilidad que existe. Marcelo, ¿y cuáles son los trabajos que realizás en los voluntariados? Tenés voluntariados desde ONGs, colegios, granjas, hostels, hay todo tipo de voluntariados, digamos. Yo en mi caso particular estoy en un hotel en el centro histórico acá en Sevilla, en pleno centro. Por eso acá un poquito estoy mostrando la plaza del ayuntamiento, el Banco de España acá de fondo mío. Y en el hotel, bueno, básicamente se sirven desayunos, se saca la ropa blanca sucia, se coloca la limpia, se hacen camas y todo ese tipo de actividades. ¿Cuántas horas trabajás y cuánto ganás? ¿Nos podés contar? Yo trabajo 24 horas por semana y no se gana nada, sino que es a cambio del hospedaje, en mi caso, y el desayuno. Hay muchas posiciones o trabajos que sí, que te dan un plus, una ayuda, pero bueno, en este caso particular no. Es una manera, como vos bien decías, de viajar, de conocer otros lugares sin gastar mucho dinero. Lo que no sabía de los voluntariados era que también eran empresas privadas, o sea, sabía que podían ser ONGs o empresas públicas, o que tengan que ver con la solidaridad. ¿Se usa mucho eso en Europa o en España, en los lugares que hayas visitado? Sí, sí, realmente se usa mucho a nivel mundial, mismo en Argentina también, en las páginas de voluntariados hay muchas ofertas, más que nada quizás para el sector de los campos y demás en Argentina. Pero sí, la verdad es que se utiliza mucho a los hostels y eso, de gran ayuda, digamos. Así que yo ahora a fin de mes cambio de voluntariado y me voy a un hostel para el lado de la playa también, así que eso está bueno, porque acá se viene el verano y realmente en Sevilla hace mucho calor, mucho calor. Mamita querida, oíme, hacernos de guía turístico, ya que estás ahí caminando. Contanos por dónde andás y mostranos también. Estamos en vivo en la mañana de Sevilla. Contanos, Marce. Esta es una peatonal donde circula un tranvía que en este momento no estaría pasando y esta misma calle nos lleva hacia la catedral, que me estoy dirigiendo hacia ahí. ¿Podés girar el teléfono de manera horizontal? Sí. Así vemos el plano. Ah, ahí está. Déjalo ahí y seguí contándonos. La verdad que Sevilla tiene un encanto particular. Es muy lindo, muy tranquilo. Ya es la primera vez que estoy en España, pero gusta mucho, gusta mucho. Y tiene mucho turismo realmente. Vemos bastante concurrida la mañana. Ya estuvimos con otros chicos desde Madrid, por ejemplo, desde otros lugares, desde Barcelona. La verdad es que no andaba un alma. Y en Sevilla bastante temprano se levanta la gente. Y están yendo, realmente pareciera que están todos yendo a trabajar. Hay poco movimiento para lo que es durante el día. Durante el día es increíble la cantidad de gente que se junta. Acá es la costumbre de muchos bares. Se desayuna tarde, se almuerza tarde y se cena muy tarde. Nosotros, los argenños, quizás estamos acostumbrados a otro horario, digamos. Eso fue un poco chocante. Oye, ¿a qué hora se cena? Pará, mirá lo que nos tenés que contar. ¿A qué hora se desayuna? ¿A qué hora se almuerza? ¿A qué hora se cena? ¿Y qué, por ejemplo? ¿Qué se desayuna? ¿Desayuno típico en Sevilla? ¿Almuerzo típico sevillano? Contanos. Acá el desayuno consiste básicamente en café. Un café, digamos. Y tostadas con aceite de oliva, tomate y jamón serrano. Básicamente, ese es el desayuno. Qué rico, ¿eh? Quiero. Pasando a lo que es lo salado, digamos. Lo dulce se deja de consumir un poco en el desayuno. Si bien se consume, no es tanto, digamos, como quizás en Argentina. ¿A qué hora dijiste que se desayuna habitualmente y se almuerza? Se desayuna normalmente a las 10, 11 de la mañana y a las 12 comienza lo que aquí se llama como un tapeo, digamos, donde la gente pica algo con su cervecita. Y almorzar se almuerza a las 15, 15 horas, 16. A mí me viene bien con estos horarios que tenemos nosotros acá, que trabajamos de trasnoche. Marcelo, imaginate. Ideal. ¿Verdario para almorzar a 3, 4 de la tarde? Como yo. Está perfecto. Está perfecto. ¿Dónde estamos pasando? ¿Por dónde pasamos? Esto es la, todo eso que se da en el fondo es la catedral, digamos, de Sevilla. No sé si se llega a apreciar bien. Tiene mucha altura. Marcelo, estás trabajando en un hotel y por eso queremos aprovechar para preguntarte, ¿cómo se perfila este verano, el verano europeo? El año pasado se liberaron las restricciones también. Bueno, después de eso ustedes estuvieron como 6 meses encerrados hasta ahora, que hay más libertades. Pero la gente espera, el empresario hotelero, por ejemplo, ¿espera a muchos turistas para este verano o piensa que va a ser más o menos como el año pasado? Realmente pasó eso lo que se esperaba, por suerte, ¿no? Para esta industria. Como el 9 de mayo terminaba el estado de alarma, fue increíble cómo se empezó a reactivar la actividad, digamos, en este ámbito, ¿no? Ya hay muchas reservas para lo que viene y también hay que pensar que aquí comienza el verano en breve. Así que realmente sí, se activó mucho. Ya hay muchas reservas en cuanto al hotel, estamos hablando. Se empezó a mover mucho, ¿no? Y la gente que también te llama y consulta, ya se puede viajar, ya puedo ir y demás. Con respecto a la vacunación, en otros países como Estados Unidos, las noticias llegan y muestran que es como relativamente fácil vacunarse, que todo el mundo puede vacunarse hasta incluso en un supermercado, en una farmacia. ¿Cómo es la situación allá, Marcelo, con respecto a la vacuna? Bueno, acá en Sevilla es pionera en cuanto a lo que es la vacunación, ¿no? Tiene más del 35% de la población mayor de 16 años vacunada. Pero sí, tengo entendido que te tenés que anotar, te tenés que anotar por una página web y, bueno, esperar que te contacten, ¿no? Pero básicamente sí, siempre, como bien les decía yo, hay mucha población mayor, la cual como que tuvo el privilegio, la oportunidad, digamos, de comenzar por ellos, ¿no? Así que se viene bien, digamos. Es una de las comunidades líderes en cuanto a lo que es la vacunación. Qué bien, eso. ¿Vos ya tenés? ¿Ya estás en un padrón para vacunarte? ¿Ya aplicaste para recibir la vacuna? No, la verdad que no. No me anoté. Estoy de paso, no sé hasta cuándo estaré aquí. Pero bueno, sigo dando vueltas. El próximo destino es Italia el día de mañana. Así que no sé en qué país me tocará poder vacunarme, ¿no? Digamos. Pero no estás en contra de la vacuna, ¿no? Te vacunarías, digamos. ¿Te querés vacunar? Sí, sí, sí. Sí, sí, me daría la vacuna. Bien. ¿A dónde llegaste ahí? ¿Qué cambió el paisaje? ¿Dónde estás ahora? Estamos en... La catedral, digamos, es gigante. Ocupa cuatro manzanas, sería. Y esto es un poquito más de lo mismo otro edificio y demás. Qué lindo. Estamos en Sevilla, estamos en España, casi las ocho de la mañana. Ocho menos diez de la mañana en Sevilla. Ahí estamos viendo la catedral desde un dron, te cuento, Marcelo. De arriba. Un lugar hermoso, ¿eh? Claro. Es inmenso, es inmenso. Claro. Y imagínense que ahora, con el levantamiento del estado de alarma, empieza a tomar vida otra vez con los turistas, con el movimiento. ¿Vos sabés si ahora, digo, el acceso a cualquier ciudad española, por ejemplo, en Sevilla, no requiere más ningún test PCR? Eso no, eso no sabría. Tengo entendido que depende el destino dentro de España, si te pide un test de antígenos o un PCR, digamos. Bien, según la comunidad, ¿no? Claro, siempre con los vuelos. Después con otro medio de transporte, por tierra no te piden, no te exigen, digamos. ¿Hay alguna aplicación que hay que descargarse para manejarse por España? No, tengo entendido que no. Sí, cuando vos ingresás al país, como me pasó a mí, que tuve que hacer una aplicación, donde vos cargas tus datos y obtenés un código QR cuando ingresás al aeropuerto. Pero dentro del país, no. Que yo sepa, no. Los viajeros, y yo con esta te empezamos a despedir, pero te hacemos las últimas preguntas. Los viajeros, las personas nómades como vos, o que van teniendo una vida itinerante, son coleccionistas de anécdotas, cosas raras que les pasan en aeropuertos, un personaje que te cruzás en ese camino, que decís, no, esta es la anécdota que cuento siempre cuando me preguntan qué fue lo más loco que me pasó en medio de alguno de mis viajes. Esa es la pregunta que te hago ahora. ¿Qué fue lo más loco, lo extravagante, lo divertido que te pasó en alguno de tus viajes? Marcelo. Y, como divertido, bueno, yo con el inglés no me llevo del todo bien. Y sobreviví un año en Dinamarca. O sea, a los que tienen miedo y no se animan, anímense en que es posible sobrevivir un año lejos de casa y en otro idioma. No, por ahí me pasaba, yo trabajaba como delivery de comida, y, bueno, por ahí muchas veces tenías algún inconveniente con algún cliente y te hablaban en inglés rápido y le decís todo que sí, no le entendés nada, digamos, pero bueno, se puede sobrellevar. Le decís que no entendés, que te perdone y sigue, sigue. Excelente, hacías mucho gesto, ¿no? Mucho gesto con las manos. Y la última que, más allá que uno está acostumbrado a viajar y demás, cuando venía para acá, para España, mi vuelo tenía destino final Holanda y depende de cada país las restricciones, ¿no? Y yo borré Holanda de mi memoria y para mí yo venía a España, ¿no? Entonces preparé toda la documentación para España, pero bueno, Holanda te pedía un test de antígenos y un PCR, por lo que a mí me faltaba el test de antígenos. ¡Uh! ¿Cómo fue la situación? Así que, no, el test de antígenos se pide cuatro horas antes del primer vuelo y bueno, el chico se puso a fijarse en la página web y no lo tenía bien claro él tampoco, así que me dejó pasar por suerte, pero... ¡Ay, ay, ay! No, 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 una adrenalina en ese momento que... Sí, sí, no sabés dónde meterte. Una adrenalina. Bueno, son anécdotas de viajeros, a todos les pasa, la verdad. O sea, mucha gente también se olvida papeles y demás. Yo no volé en pandemia. ¿Vos volaste en pandemia a otro país? No volaste a otro país. No, a otro país no. Por eso, yo no volé a otro país en pandemia. Imaginate que si... No sé qué le pasa a la gente que nos mira, Marcelo, Caro. Yo me pongo nervioso solamente cuando me dicen saca ese cinturón y pase por ahí que tenés que jalar. Ay, ay, ay. Yo ya ahí me pongo nervioso como si fuera un narcotraficante. Me pongo nervioso, no tengo nada. Imaginate en pandemia que te piden el PCR y ustedes digo es todo un estrés viajar, ¿no, Marcelo? Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que sí, porque para la gente de las aerolíneas también, porque cada país tiene requisitos diferentes y demás. Se tienen que estar fijando a cada rato en las normativas y esas cosas. Y después, bueno, durante el vuelo siempre es tener cuidado con todo, ¿no? Las aerolíneas te dan toallitas, desinfectantes. Pero bueno, después hay mucha gente que sube con una sola mascarilla, con dos mascarillas y la careta. Hay de todo, de todo. Pero bueno, lo importante es poder cuidarse para poder estar sano. Tengo una más, perdón, tengo una más. Tengo una más. ¿Te tocó al lado de alguien? No sé, yo me imagino situaciones... Perdón, para descomprimir un poco el coronavirus, ¿no? Porque ya todos estamos un poquito tensos con el tema. Pero te toca a alguien al lado tuyo, en el asiento de al lado. Y estornuda apenas sale el avión. ¿No te empezás a paranoiquear? Sí, la verdad que sí pasa eso. Realmente todos te empiezan a mirar raro, ¿no? Cuando sucede ese tipo de cosas. Que es algo normal, o sea... Antes por ahí te decían saludos, ahora te... Cuando vos estornudás. Ahora te odian. Ahora te odian. Estornudás y ya te empiezan a mirar raro. Te decían lo peor, sí. Qué bárbaro. Bueno, gracias Marce por esto. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Marce.traveler Ahí está. Estamos mostrando un poquito lo que es los voluntariados y demás. Dijiste que te ibas a ir a Italia pronto, ¿no? Repetí lo que pasó el carrito ese. Ah, pasó el carrito, claro. Era chiquitito el carrito, pero tenía un caño de escape de una escaña. Impresionante. Marcelo, dijiste que te ibas a ir a Italia pronto. ¿Esto tiene que ver con conseguir tu vida allá? ¿O estás esperando a las restricciones o a ver cómo está la situación en Italia? No, la intención es ir a Italia el día de mañana a poder hacer la ciudadanía italiana, ya que tengo descendientes. Así que, bueno, obtener el pasaporte de la Unión Europea para estar un poco más tranquilo y más libre. ¿Estás estudiando italiano? No, por el momento. Ah, bueno. Pronto, entonces. Rápido. Eso vas a aprender. Se la banca, Marcelo se la banca ahí en el campo. Bueno, un abrazo, Marcelo. Gracias por este contacto. Que tengas un buen día. Chao, buen día. Qué fenómeno, es simpático. Sí, por supuesto. Marcelo caminando tranquilo por las calles de Sevilla. Claro que sí. Vamos ahora al pronóstico en la Ciudad de Buenos Aires, porque estamos en vivo a esta hora de la madrugada. 57 minutos pasaron de las 2 de la madrugada. Señor H, ¿tres minutitos para las 3? Y siete.